Hola que tal gente de YouTube, hoy estoy con mis recompensas de División Rivals y FUT Champions Esta semana que fue mi peor semana en todo Dos packs Ultimate, ojito al dato, ya es la primera división de Rivals Me faltaba un partido, no me lo jugué ya Pero en Champions quedé oro dos, pésima semana, la verdad pésima no Nada que decir al respecto Pésima semana, vamos a abrirlos Fernández, vamos a escoger a Bruno Fernández Que hizo un partidazo amistoso contra... No recuerdo que equipo, la semana pasada Jan Sommer, David Traseguet Jan Sommer para entregarlos en los SBCs No lo voy a hacer a sus jugadores, la verdad No me llaman para nada de atención, cero de atención Sold? Que se vendió, que se vendió Un wow bag Vamos a... Abrir cada uno de los sobres Y si me sale algo, pues aquí se los dejo Ojo que camina, camina este sobre Es un... Medapack raro Tots Que puede salir... Delantero Seferovic Ah, Seferovic Están saliendo puros Tots medianos Creo que no han salido Tots en esta ronda que sacaron de jugadores especiales Buenos Bueno, Seferovic por lo menos se vende Metzuller Seal Vamos a... Poner esto en la lista Y vamos con el siguiente sobre, gente Segundo, Medapack raro Vamos a ver si en esta ocasión sale algo Tiene que salir algo Yo creo que... Porque si, a ver si es un caminante Como mencionaba, caminante otro Tots Espero que nos otra vez Seferovic Seferovic, estoy seguro No! Ok, hay otro suizo delantero en un solo What? Si casualidad que dos de la misma nacionalidad Las obras pasadas también salieron dos Tots de la misma nacionalidad Benzema por lo menos también aquí que se puede utilizar Vamos a poner esto otra vez en lista Y vamos con los Packs Ultimate que nos quedan intransferibles chicos Vamos con uno de los Ultimate Packs Estos son intransferibles Todo lo que sale aquí va a ser intransferible Así que esto es lo que vamos a utilizar para ustedes a veces Ojo! Caminante Es lo menos que esperaba en un pack de estos honestamente Bueno, de match caminante Jaume Si camina? Ah si porque es de 84 Ya esperaba algo más honestamente Aquí ya limité muchas posibilidades de lo que pueda salir adentro Hakimi Bueno Bueno Tampoco es Nada malo Pero esperaba algo más honestamente Esperaba algo más Vamos al siguiente sobre Este es el último chicos Con este me despido Dejen su like, comenten Y suscríbanse para ir haciendo más videos Chicos No olviden seguirme en Twitter que está en el description y en Twitch Donde hago directos todos los días Y en este Tots Ojo Tots Suizo? Nada Senegal Jack Ney no? Supongo Si, este por lo menos me da 93 Aquí ya se puede venir algo más importante en este sobre Vamos a ver que sale Este portero que Este portero que No pinta nada este portero Fred Lenglet No, de hecho Estuvo casi que peor Andamos todo el club Pues estos son Intransferibles todos Así que hasta aquí me despido gente Y hasta el próximo video No existe No existe No existe